Bueno, bueno, grabando, grabando, tres, dos, uno. Esto es lo que escribí para este viernes 3 de junio. Desde hace muchos años hay una relación de amistad y fraternidad entre Manuel Velasco y Alejandro Moreno, enfebrecido por ser candidato del PRI en las elecciones presidenciales de 2024. El tema ya lo traía Moreno desde que era gobernador de Campeche cuando buscó convencer a Enrique Peña Nieto de que era el único que le garantizaba una expresidencia serena y sin sobresaltos. Viejo chantaje priista de todos los tiempos. Como no fue, ahora, desde la dirigencia del PRI, busca lo mismo. Pero más allá, no solo ser candidato de los restos del PRI, sino ser candidato de toda la alianza opositora, que no veo cómo sería entregar la presidencia morena a López Obrador en el 2024 desde ahora. En estas condiciones, Moreno grabó la llamada telefónica a su hermano de toda la vida, Manuel Velasco, en el que este Velasco trata de darle, porque no lo dice claramente, un mensaje advertencia del gobierno. Sobre esto, Manuel Velasco denunció una traición de Alejandro Moreno, sí, una traición a la amistad y a la confianza. Sobre esto, López Obrador rechazó haberle mandado mensaje alguno y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo, dijo a los reporteros, ¿ustedes creen que yo puedo amenazar a alguien con esta voz? Y no sé si puede hacerlo con esa voz. Lo que sí tengo claro es que Adán Augusto López Hernández no es un hombre de amenazas. Pero también tengo claro que Moreno, que Moreno quedó atrapado en lo que es, en su ambición y en la traición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!